Gracias, señor presidente. Bueno, ya lo advertimos aquí en sede parlamentaria con las previsiones del ISTAC en la mano y, desgraciadamente, pues ocurrió. En nuestra tierra el 35% del PIB y el 40% del empleo dependen del turismo. Llegaron 4 millones menos de turistas en estos seis primeros meses del año de este fatico 2020 y, obviamente, dejaron de gastar casi 5.000 millones. O sea, el desastre estaba cantado, estaba asegurado. Doblamos el crecimiento de paros de todo el Estado y también lideramos, tristemente, la caída del PIB. Y esto tiene que ver directamente con el modelo productivo impuesto en nuestras islas durante décadas. El daño ha sido muy grande, pero podría haber sido peor aún. Afortunadamente, la gente votó en las urnas a una mayoría progresista que ha permitido desplegar un escudo social que ha salvado la vida y ha permitido llegar a fin de mes a muchísima gente. Y esto no es una opinión, son datos. 231.000 personas quedaron cubiertas por los ERTE en Canarias. A finales de este mes, a día de hoy, todavía quedan 83.000 trabajadores y trabajadoras en ERTE en nuestro archipiélago. Eso es mucha gente, muchas familias y muchas empresas también que han podido escapar gracias a que este Gobierno, en vez de recortar y facilitar el despido, ha decidido proteger. Lo mismo podemos decir de los autónomos. 68.000 autónomos han cobrado prestación por cese de actividad en Canarias. Una inmensa mayoría de ellos es la primera vez en décadas que ven que el Gobierno les ayuda en algo. Y, aun así, sabemos, somos conscientes que hay mucha gente que está quedando fuera de la protección. Y, afortunadamente, el Gobierno canario ha implementado la extensión del cobro de las prestaciones para que cuando el IMV, el ingreso mínimo vital, no llegue, todas esas familias tengan una cobertura. Y, en el caso de que haya duplicidades, no tengan que devolver ese dinero. Esto también va a ayudar a muchísima gente en el archipiélago. Hay que seguir apretando, por supuesto, para que nadie se quede atrás. Pero no podemos entrar, no solo ahí, esa es la urgencia, pero lo importante es el debate de fondo y es el modelo. La semana pasada, en la radio, en un debate con el representante de Coalición Canaria, el antiguo presidente del Gobierno de Canarias, decía que nuestras pretensiones de diversificar la economía eran un cuento chino. Agradezco que, por fin, pudiéramos entrar al fondo del debate. Yo creo que el cuento chino para muchos canarios y muchas canarias es el monocultivo del turismo. Todos estos años de bonanza del sector dejaron en las islas un 40% de población en riesgo de exclusión y pobreza, cientos de miles de personas en paro estructural y una altísima dependencia y fragilidad de nuestra economía, que hace que cuando viene una crisis como esta, seamos los que salimos peor parados, siempre salimos peor parados que el resto. Creo que aspirar a que los fondos de reconstrucción que vienen del Estado y de Europa se usen para diversificar nuestra economía, nuestro tejido productivo, no es ningún cuento chino. Podemos y debemos, además, tener unos servicios públicos mejor dotados, que generen miles de empleos. Un sistema de cuidados que ponga en valor y que remunere, por supuesto, el trabajo invisible y extenuante que hacen miles de mujeres en nuestro archipiélago. Por supuesto, un sector primario que asegure alimentos de calidad y saludables a nuestra población y también a los turistas que nos visitan, fijando empleo y población en las zonas rurales que son las más castigadas en esta crisis. Y, por supuesto, una transición energética ambiental y socialmente justa. ¿Qué mejor momento que ahora para meterle mano a la planta alojativa y hacerla más eficiente energéticamente? ¿Por qué no tener un polo público de energías renovables en las islas? Que permita hacer de Canarias un centro neurálgico en el Atlántico Medio para el conocimiento, para la fabricación y para el asesoramiento de la producción de energía limpia y de agua potable. Esto generaría miles de empleos y de calidad. Además, ¿por qué no aprovechar los recursos que vienen de Europa para eso? Porque no nos equivoquemos. Soberanía energética no es que Iberdrola nos venda los molinos, nos los instale y nos cobre por nuestro viento. Esto es más de lo mismo, pero pintado de verde. Al igual que más carreteras y trenes no solucionan la movilidad. La movilidad se soluciona con desarrollo endógeno y con empleos distribuidos por todo el territorio en unos determinados núcleos. Industria de datos, software, cultura como vector de crecimiento. Serían múltiples las opciones. Todo esto generaría miles de empleos y mejoraría la vida del conjunto de la población. Y ahora es el momento de hacerlo. Gastarnos el dinero público en piche y en cemento no solo es profundamente injusto y depredador. Es que además ha demostrado que es inútil e ineficaz. Como decimos en Canarias, no tropecemos con el mismo tenique una y otra vez. Es ahora o nunca. Muchas gracias. Muchísimas gracias. 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 Gracias.